¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Doom 3, mi nombre es Atox Y bueno, antes que nada, deciros que soy muy tonto, ¿vale? Porque estoy grabando esto por segunda vez Y diréis, ¿por qué tanto te ha gustado esta parte que la quieres jugar dos veces? Y os diréis, no, es que cuando me he puesto a grabar, no le he dado al botón de grabar Y claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, el programa tiene un buffer que si hubiera sido listo y me hubiera dado cuenta antes Podría haber cogido el buffer y echarlo para atrás y decir, venga, recupérame el vídeo Pero es que cuando le iba a dar a parar la grabación, que yo creía que estaba grabando Le daba a grabar, esta vez sí Y se ha borrado todo el buffer, ¿sabéis? O sea, que no puedo recuperar lo que no se ha grabado, obviamente O sea, no puedo recuperar lo que se ha grabado porque se lo he borrado Vale, bueno, en fin Estamos en el laboratorio Delta, sector 2B Vale Aquí necesito un área de acceso que... Y bueno ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Nada va a hacer caso al juego, ¿vale, niños? Vale, este laboratorio Ya os lo digo Es especialista en tocarme las pelotas No, en... En... En los campeos a través de la puerta O sea, se vais a hartar de ver Aparte de cómo la cago en esta parte Se vais a hartar de ver Como... Abrimos una puerta Y hay un enemigo detrás Esperando para saltar a nuestro cuello ¿Sabéis, no? Una gracia Se siempre te ponen esas cosas ahí Pero es que nunca compensa, tío Bueno Eh... Pero vamos, que está muy bien, ¿vale? Un movie bird Y un white Pone un arma más Más así Estoy escuchándote, compi Vale, ese bien ¿Va? No No te regreso Es que se va Me he morido Bueno, os iba a decir Que lo comentaba al principio del otro vídeo Y no lo comentaba en este, obviamente Porque acabo de empezar a grabar, ¿no? Que... Es aquí No lo veo Bueno, lo que os iba a comentar Que conseguimos la big fucking gun, ¿vale? Pero... Hola Eh... No la voy a usar Porque... Eh... No sé dónde te recomiendan Que la guardes ¿Vale? Hacen 2 0 2 A B Abierto ¿Vale? Que te recomiendan que la guardes Así que no vamos a Usar la big fucking gun, ¿vale? Aunque mola un montón Pero no Y se llama big fucking gun, ¿sabéis? Pero no Vale Vale Bien Más, ¿no? Creo que aparecen ahora un montón No Vale, esto se puede abrir No me acuerdo, eh Mira que lo acabo de hacer O no A ver 2, 5, 9 Si es esto 2, 5, 9 O tampoco Tampoco, ¿vale? De hecho, si le damos ahora abajo Nos cambia automáticamente a la big fucking gun en la cruceta, ¿vale? Así que básicamente estos son accesos rápidos El que me falta Que es lo raro Es izquierda Que me falta un arma No sé si se dais cuenta No sé si de verdad me he saltado un arma Que digo que no sé si de verdad me falta un arma O necesito No sé O necesito O no sé si de verdad me falta un arma O no sé si de verdad me falta un arma O no sé si de verdad me falta un arma Tío 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 En serio ya, eh Lo que faltaba ¿Qué haces? Tío, tío, tío Ya está, eh Tío, ya, eh Y yo que no uso el plasma Teniendo aquí plasma de repuesto ¿Por qué? Porque me apetece Bueno, vamos a usar el plasma O sea que puede que me haya saltado un arma, eh O puede que no Por cierto Eso que se escucha Es un señor ¿Vale? No me lo estoy inventando yo ¿Vale? Y ese señor Si no me equivoco Es un cachondo ¿Vale? Ya lo veréis ahora en acción No sé qué ha pasado Así que han tirado un cadáver más aquí Por hacer la gracia, ¿vale? Eh, eh, eh Vale Vale ¿Veis? Es ese señor Ahí Está muerto Es que no ha dejado invocarlo ¿Vale? Además se lo pasa en grande ¿Veis? Va de aquí para allá No ¿Veis? Va de aquí para allá Riendose Invoca a uno Invoca a otro Y así ¿Vale? Que es que no A ver ¿Dónde hay nada? Bueno Me llevo a esto por lo menos No sé si hay algo más por aquí Bueno Pues me voy ¿Vale? ¿Vale? ¿A dónde le llegan los tentáculos? Tiene que tener A una mujer muy contenta En serio Dejarme en paz Ah Me dolió Bueno Esto vale la pena ¿Qué pasa? Joder No, no 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 Hostia Ha funcionado Boom Eso ya no tanto ¿Vale? Porque me he hecho daño A mí mismo Tío Saca la plasma Te van a dar un montón Ahora Perdón Juraría haber visto más Y solo he cogido uno Digo perdón Vale Bueno Ascensores ¿Cómo no? ¿Ahora qué? Hola Ahí está El colega ¿Dónde está? Ahora está abajo Creo Es un cachondo ¿Eh? Ahora sí ¿Vale? Ahora sí que está muerto Aunque nosotros estamos ahí Ahí ¿Vale? O sea No Vale Creo que aquí es el primer No Hay una de Hay una de aquí ¿Seguro? No Vale Vámonos ¡Ah! No os preocupéis por la vida ¿Eh? Lo tengo todo bajo control Teresa ¿No? ¿Qué interesante? Mmm Interesante ¡Hola! Claro Me alegro de verte Igualmente No, si no me ha mandado nadie He estado estudiando Uno de los especímenes Que trajimos Para ver si tienen Alguna debilidad fisiológica Algo que nos ayude A detenerlos Hasta ahora No he encontrado nada No he tenido bastante tiempo Voy a quedarme aquí A seguir investigando Es lo único Que puedo hacer Pues mirad El plasma funciona bastante bien ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? No puedo hablar ¿Cómo no? Voy a quedarme aquí A seguir trabajando Enviaré mis hallazgos A la red Vale Vale Esto no se puede abrir ¿Vale? Mira, no puedo ir contigo Esto es demasiado importante Como para dejarlo Vale, y aquí tenemos esto Pero ni puñecería De cómo se abren ¿Vale? Son el armario 217 Y el 216 O el 216 Y el 217 ¿Vale? Como queráis Y por aquí se sale ¿Vale? Pero no Talles X Del espécimen 1, 2, 5 No creo, ¿no? Yo qué sé Lo mismo te lo ponen así en plan Pa' que pienses Y digas ¿Puede ser 1, 2, 5? No, no lo sé No lo descubrí antes Y no lo voy a descubrir ahora ¿Vale? No es muy largo el vídeo O sea, no me quedó muy largo Porque fueron unos 27 minutos 28 minutos ¿Vale? Pero Sabéis, ¿no? Y aquí no volvemos Ya os lo digo Así que me da pena No encontrar eso Porque ni A menos que El de esto que hemos conseguido Armario Martian Buddy En el departamento de envío He recibido otro absurdo Armario de almacenamiento Pero nadie sabe abrirlo Puedes conectarte Y buscar el código Haré que los chicos Pongan uno En los almacenes de arriba Esto lo veremos más adelante ¿Vale? 2, 5, 9 Pero esto es para el armario de antes Esto no sirve para estos armarios de aquí Pero en Martian Buddy Me lo dijisteis Que 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 hay una Que tienes que meterte En una página web de verdad ¿Vale? Para ver los códigos Una gracia, vamos Pero bueno Y esto pues nada No puedo hacer nada Hombre, puedo hacer Como hacer, puedo hacer esto Lo mismo este señor Tiene un PDA o algo A ver ¿Vale? Vale, pero que no Que no aporta nada A la causa esto ¿Vale? Ya lo digo yo No, no, no No, no, no No está Ahí No No ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no los es más Están dando vuelta Como retrasados ¿Dónde están? No ¿Dónde está? Mejor el código está por aquí ¿Ah? Madre mía Vale, ya sé dónde está el colega Está por aquí arriba Está por aquí arriba el otro Dando vuelta No sé No sé Deberían recompensar Al Monitor activo Por aquí Monitor activo Señal estable UAC Bla, bla, bla Deberían recompensar Por no matar a la gente Yo que sé Porque O penalizar Me refiero Que si los matas No puedes conseguir el código Para esos armarios O algo así ¿Sabéis? Es una tontería Que se me ha ocurrido a mí Pero bueno Ok Bienvenido a las cámaras De éstasis Del complejo Delta Esta instalación Fue construida Para albergar Y estudiar A las criaturas Extradimensionales Capturadas Durante las primeras Pruebas de teletransporte Realizadas En el nivel 3 Delta Vale Guardado automático Perfecto No sé si es cada No recuerdo Que fuera justo aquí La otra vez No pude empezar el vídeo Desde el principio Porque como el guardado automático Esta es otra Como el guardado automático Se sobreescribe Ay El tejido de la epidermis Es extremadamente resistente El descargo de todo esto ¿Vale? Este no sé Qué bicho es Pero yo no lo he visto Ni lo quiero ver ¿Vale? Porque esto no puede ser Del bicho ¿Vale? Mira El revenal ¿Vale? ¿Y aquí qué hay? El mismo Pero el revenal Perfecto Y esto es Nada Eso se descarga En algún lado Tío De verdad Os lo digo O sea En personal Ah Sí Míralo Aquí está Recímenes El Nine In El Cubo de las almas ¿Cómo ganar unos créditos extra? Perfecto Me lo dieron hace un montón ¿No? No sé Vale Vamos a ponerle Un arma de verdad ¿Vale? Yo estoy Con muy poca munición ¿Eh? Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Dónde? Sí, sí Voy para allá Voy para allá Eso era por aquí ¿No? Veréis que Veréis que Diven Y ya está Y aquí está el compañero Y muy tarde Compañero Ahora Pues nada Curados estamos Y ahora me tiro Y pierdo Nueve de vida Porque Esa caída Es letal ¿Sabéis? En fin Vale He recibido un PDA Creo que no lo miran Jacob Armario de suministro Hace poco he cambiado El código del almacenamiento Cerca del control De transferencia De esta Así Rouganotan Vale 3-7-1 Y esto es Apagón Lo que me decía Últimamente Nada Nada Y nada Voluntario No Muerte Nada interesante ¿Vale? Ahora vamos a ir a una parte Muy coñacete ¿Vale? Ahí ¿No? Nada ¿Para qué no era? No Ahora vamos a ir Aquí Creo que era No sé si es obligatorio Hacer esto que voy a hacer Ahora Pero lo voy a hacer ¿Vale? Creo que esto Te sirve Para Lo comenté En el último En el último En el mismo Vídeo Lo comenté Te sirve Como Como luz de referencia ¿Vale? O sea que mientras se va moviendo Esto Tú te mueves Porque es que Aun con la bombilla No ves una puta mierda ¿Vale? ¿No? Perfecto Ah Joder No me acordaba de esto Justo Justo Ya muerto Ah Otro Está muerto No me acordaba de esto Que se caía Tío Son muertos ¿Veis que no está en una puta mierda? Vale Ya tenemos que seguir por aquí O no Por lo menos munición de esta Nos da un montón ¿Vale? Que está muy bien Bueno que lo que os iba es Que lo que os estaba diciendo Que Que tuve que hacer Casi Bueno la mitad de la última misión No Pero Bastante avanzadete Si eh O sea Que no Broma ¿Vale? Este ¿Veis? Seguridad No Este no 2-1-3 Ah si Este es el que ha dicho antes Era el 3-7-1 Y esto Pues mira Ya que estamos aquí Gracias ¿Veis lo que quería decir antes? Y Y Y Y como esta va a haber ahora Dos o tres seguidas Dos o tres puertas Que las abre Y Uy Sorpresa No te esperaba A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más? Va a haber más ¿Veis? ¿No? ¿Qué acabo? ¿Veis? O sea Originalidad Cero En esta parte ¿Te quito ya? ¿Cómo? Vaya Descargando vídeo ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo me estás dando? A lo mejor Algunas de las claves Que me estoy dejando Museo de Especímenes de Éxtasis Bienvenido a las cámaras de Éxtasis Del Complejo Delta Esta instalación fue construida Para albergar y estudiar A las criaturas extradimensionales Capturadas durante las primeras pruebas De teletransporte Realizadas en el nivel 3 Delta Aunque sabemos poco De su entorno nativo Los especímenes Parecen ser formas de vida Basadas en el carbono Con una tolerancia Al calor extremadamente alta El tejido de la epidermis Es extremadamente resistente A la abrasión O a la incisión Lo cual ha complicado Los estudios internos Los estudios observacionales Muestran una fuerza Y agilidad ¿Veis lo que quiero decir? Así como la facultad De los especímenes De manifestar y controlar Masas de plasma Consistentes Se desconocen Los métodos Mediante los cuales Crean dichas masas De plasma Se cree que los especímenes Poseen una inteligencia rudimentaria Y una estructura social Me encanta que se superpongan La... La clase de esto A través del portal Aunque el coste En vidas humanas Para adquirir Estos especímenes Ha sido grande Algún día Podremos completar Un mapa de su genoma Y responder a muchas De las preguntas Enfocar a Matriz Le das Para que hagan focus Nunca me lo he dicho Y... ¡Ah! No hay artefacto ¡Oh! Que la mierda Lo experimento ¿Vale? Tengo el cubo De las almas En el infierno Jamás Lo encontrarás Vaya por Dios Y esto Pues... Está muy bien Es un detalle curioso ¿No? Y del armario 6, 6, 6 No me fijé yo En eso Pero bueno Y te ponen el código ahí 3, 7, 2, 1, 2 Uy, que bien Que bien Ya tengo el código A ver, ¿no? Eso Que hombre O para esto La verdad A ver La pedia que he cogido ¿Qué me da? ¿O qué tiene? Larry Bullman Cubo de las almas Como arma Cubo Usted Puede ser un ganador Puede ser un ganador Es un arma A ver ¿Hay número? No hay número ¿No? No hay número Y no hay número Perfecto Vale, ahora pa' dónde Vale ¿Qué problema? Está todo controlado Viene Viene Estoy escuchando ¿No? No hay número Tú de calla Ah Ah No Eh Se ha quitado No 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 pasa nada Ya está Esto está abierto Ahora No hay alguien Sí El que acabo de matar Estaba ahí Vale Vamos a ver Esto está abierto Elizabeth McNeil Abierto Perfecto Y jugamos la PDA De Elizabeth McNeil Perfectísimo Esta señorita Tiene las claves Para esto Y para esto ¿Vale? ¿Qué tenemos? Por un lado Ya vamos a terminar Va a ser más corto Que lo anterior Va a ser más corto De lo que Fue antes Pero es que no puedo hacer más ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo Tenemos A nivel 3 Es 4, 6, 3 Y diréis No, pero voy antes al almacén Puto loco Y yo Mmm Sí Puede ser Pero no Ha muerto Eso es lo que Eso es lo que quería ver ¿Vale? Aquí ese tío Ahora sí Vamos a entrar aquí Creo que acá el código No me acuerdo Creo que empezaba por 7 Pero no me acuerdo 7, 2, 3, 1 Da igual Lo vamos a ver 7, 2, 5 Vale 7 Que me Entré aquí Me puse todo focus Esto Esto no lo puedo abrir Porque necesitamos entrar en la web Y no me voy a parar Hacerlo la verdad ¿Vale? Y me preparé Todo bien Y después Ese tío me quitó Como 10.000 de vida En un momento A ver Quizás haya exagerado Un poco bastante Pero me quitó Un montón de vida Por acercarme a él Así que dije No Esta vez no me va a pasar lo mismo ¿Vale? Y pues he hecho Al revés Ahora la última vez Juraría que acabé Con más cohetes Así que No sé si me habré dejado Algo o no Pero bueno Que nada Y hasta aquí ¿Vale? Esta vez Sí que estoy grabando ¿Vale? Así que nada El vídeo va a ser un poco más corto Que tenía pensado Grabar dos vídeos seguidos Pero como al final Porque el anterior Fueron eso 27-28 minutos Pero Vamos Están siendo 25 No está mal Pero O sea Tenía grabado Pensado grabar dos vídeos seguidos Porque Como el capítulo anterior Por así decirlo Duró casi una hora No quería hacer uno de 27 minutos O sea Hacer la otra El vídeo de 27 Más el capítulo siguiente ¿Sabes lo que quiero decir? No Me estoy liando Que lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Ahora voy a guardar Por si me vuelvo a pasar Lo de la última vez